Ya casi llega diciembre y con este mes una serie de actividades recreativas donde la pólvora se hace presente. Por ello en el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón hacen un llamado a los padres de familia para que cuiden a los menores y evitar atenciones por quemaduras. Por el momento en este centro médico no se registran atenciones de este tipo y en años anteriores ha sido baja. De momento nosotros afortunadamente no hemos tenido, pero siempre durante esta época del año el uso de juegos pirotécnicos dispara las quemaduras, sobre todo en niños. Por eso nosotros siempre instamos a la población de que nunca utilicen en la medida de lo posible este tipo de productos y si lo hacen que lo hagan siempre bajo supervisión de un adulto y los adultos que lo utilicen responsablemente. Ojalá con pólvora autorizada y no pólvora ilegal. ¿De años pasados cuántos casos en promedio han atendido acá? En los últimos años nosotros hemos tenido suerte y quemaduras por pólvora nunca han sido muchas en Pérez Celedón. Siempre tenemos alrededor de 5 o 10 casos en toda la temporada. Si se presenta alguna quemadura, ¿qué se tiene que hacer? Lavar bien la zona, empacarlo y traerlo para el hospital. No es necesario ponerle ningún tipo de engüento, no es necesario ponerle ningún tipo de solución, café o algunas otras cosas que la gente comúnmente le utiliza y lo más importante es que acude a un centro médico lo antes posible. ¿Aquí hay clínica para curarlo, digamos al niño, no necesitan trasladarse a algún otro lugar? El hospital generalmente cuando son quemaduras al débez tiene las medidas necesarias para dar soporte, pero cuando son quemaduras muy extensas o en áreas muy peligrosas, sí puede ser que sean referidos a la unidad de quemados del hospital de niños. Días atrás informamos que donde sí están muy preocupados es en el hospital de Ciudad Neili, en el Cantón de Corredores, donde los últimos días incrementó la cantidad de niños atendidos en emergencias por quemaduras. De acuerdo con el pediatra Marco Tulio Fallas, anteriormente se atendía a un menor por quemaduras cada tres semanas, pero llegaron ya varios niños con quemaduras principalmente por líquidos calientes. El especialista hace un llamado a la población para que cuiden a los niños para evitar este tipo de casos. En el hospital de Ciudad Neili cuentan con una clínica de heridas y úlceras que se encargan de las curaciones.